En una rápida reacción de uniformados de la policía, efectuaron la captura de un sujeto sindicado del crimen de un campesino en medio de un aparente intento de hurto ocurrido ayer martes en la madrugada en el municipio de Curumaní, Cesar. En la carrera 21 con calle Quinta del barrio La Feria, en la citada localidad, fue aprendido Miguel Ángel Montero Fernández, de 21 años, de nacionalidad venezolana, quien intentó hurtarle las pertenencias a Albeiro Vaca Castilla, de 40 años, a quien hirió a la altura del cuello con un objeto cortopunzante pico de botella. La víctima de este hecho quedó malherida durante varios minutos, tendida en el asfalto, en medio de un charco de sangre en plena vía pública, pese a que fue conducido al hospital local Cristian Moreno Pellares, murió a los siguientes minutos, debido a que la lesión le afectó la tráquea. Desde el momento que las autoridades fueron alertadas del hecho violento, iniciaron las pesquisas y mediante el testimonio de algunas personas, lograron la detención del principal sospechoso cuando se movilizaba a bordo de una bicicleta. El extranjero fue detenido y dejado a disposición de la Fiscalía Local de Curumaní por el delito de homicidio. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida privativa de libertad en centro carcelario. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Ba el man. Sus servicios de mensajería y domicilios, hágalos con una compañía de confianza. Ba el man. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Wapsamóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Ba el man.